Muy buenas a todos, bienvenidos al 24 de nuestro World Truck de Fallout 4. Tenemos ahí delante a Matanes del flaco Malone y tenemos aquí a un herido Deacon. La forma de caminar en espacios abiertos es asombroso que un francotirador no te haya volado la cabeza. Lo que no sé es por qué no se puede levantar o por qué yo no puedo darle un estimulante, pero supongo que se pondrá en pie el solito, digo yo. Se nos ha bogeado el Deacon, a lo mejor se queda ahí toda la partida ya. O yo qué sé. Mierda. ¿Me estoy pillando todas las bombas que hay? ¿Quién? Muy bien, muy... Mierda. Qué mala suerte he tenido, joder. Mierda, ¿de dónde sale eso? Deacon, ya puedes venir, tío. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Joder. Sigue con el culo escocido porque el Swan ha debido de tirarle un pedrolo de esos al culo. Pero bueno, no ha sido tan difícil matar a esta gente. A ver, por aquí no sé yo si habrá más gente, ¿eh? Un par de ellos mínimo habrá en la entrada del refugio, yo creo. A ver, ¿qué es esto que brilla por aquí? Una Quantum que tenía este señor. Ah, mira, ahí está. Ahí, uno, dos. Nivel siete y nivel uno. Hay otro por ahí. Nivel siete ambos. ¡Cállate! Vamos a abrir este sitio. Vamos a traer de vuelta a nuestro amigo Nick Ballantyne. ¡Eh! 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 ¡Me crispa que abran la puerta! ¿Por qué hace tanto ruido? ¿Hola? ¿Eres... ¡Eh! ¡Hora de bailar! ¡Oye a mucha corte! Tiene un bate de baseball de roble. Nos lo vamos a llevar. Vamos a ver qué ataques cuerpo a cuerpo hace ese arma. No te importa que me lleve tu bate, ¿no? Requiere llave. ¡Imposible! A ver, ¿por aquí? No sé por dónde es, pero quiero explorar un poquito. Terminal de Vault-Tec. Hola, empleados. Ahora, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No he pensado usarlo, idiota. Antes de la guerra siempre estábamos con estafas así. ¿Eh? ¿Qué teníais vosotros? ¿Te has quedado vivo? No. 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 ¿No? Pues lo vi escribiendo tu nombre en ese libro negro que tiene, Taur Chapucero. Creo que fueron sus palabras exactas. Y luego tachó tu nombre tres veces. ¿Tres veces? ¿En el libro negro? Si yo nunca... ¡Ay, madre! Tengo que arreglar esto y... pronto. ¿Dónde ibas? De aquí no te vas. No sé quién eres, pero tenemos tres minutos antes de que se den cuenta de que el granzullón no va a volver. ¡Abre la puerta! Para abrir esta puerta tienes que hackear el terminal. Dicon sigue hablando por ahí. Se habrá quedado ahí atrás. ¿Qué pasa, Machote? Ah, caballero de brillante armadura. La pregunta es... ¿Por qué venir hasta aquí y poner tu vida en peligro por un viejo detective privado? Mi hijo, Son, ha desaparecido. Lo han secuestrado, pero no sé quién se lo llevó, ni a dónde. Un chaval desaparecido, ¿eh? Soy tu hombre, aunque este no es el lugar adecuado. Llevo varias semanas encerrado aquí. Resulta que a la hija fugada que vine a buscar no la habían secuestrado. Es el nuevo pichoncito del flaco Malone y tiene muy mala leche. Bueno, tú tienes problemas y será un placer ayudarte. Pero ahora no es el momento. Salgamos de aquí y después hablamos. Bueno, vamos a coger este cabezón de conversación. No tenía ninguna relevancia. Sí. Todos los vendedores tienen 100 chapas más para negociar de forma permanente. Ah, qué guay. Fue expulsada del antiguo vecindario por peces más gordos. Hasta que encontraron este sitio. No sé qué pasó con los propietarios anteriores, pero por aquí no viene nadie a cobrar el alquiler. Esta es la entrevista número 3 de Voltec para el cargo de supervisor del refugio 114, sujeto Benjamin Beasley. Señor Beasley, como supervisor del refugio 114, ¿cómo resolvería las desavenencias de dos de los residentes de su refugio? Bueno, recurriría a los canales apropiados, en el supuesto de que ninguna de sus peticiones violasen la ley, claro está. Eso sí, siempre que el conflicto haya pasado por los demás miembros del Consejo de Residentes del Refugio, ¿qué pienso organizar? ¿Consejo de Residentes del Refugio? Sí, por supuesto. La gente necesita un gobierno, es lo que desea. Creo que es el deber cívico de todo patriota americano con sangre en las penas, servir... Sí, creo que tenemos todo lo necesario. Gracias por su tiempo. Ah, ya está. Bueno, espero tener noticias vuestras pronto. Sí, claro que las tendrá. Por favor, no olvide rellenar el acuerdo de confidencialidad cuando salga. A ese no lo cogieron. Eso lo puedo decir desde ya. Nick, let's go. Gracias por ver el video. Gracias.